Pues no more Y cuando te fuiste Sigo vivo y sigo aquí No resultaste imprescindible Y a tu adiós sobreviví No se apagaron las estrellas Y aquí siguió saliendo el sol Lejos de lluvias pasajeras Mi mundo no se derrumbó Y comprobé que las mañanas Tienen el mismo color El blanco y negro que esperaba Fue solo en la imaginación Todo volvió a ser normal No pude superar Ahora a ti soy inmune Inmune a tus ojos Tus ojos y lunas El lunes que fueron Mis noches de insomnio Insomnio y desvelo Desvelo tu nombre Te anombro y ya puedo No sé que me he curado Y aprendí en las despedidas Que son solo otra etapa más Que aunque te abren una herida Siempre habrá de cicatrizar Todo volvió a ser normal Te pude superar Ahora a ti soy inmune Inmune a tus ojos Tus ojos y lunas De lunas que fueron Mis noches de insomnio Y uso mi hoy desvelo Desvelo tu nombre Te anombro y ya puedo Así que me he curado de ti Ahora a ti soy inmune Inmune a tus ojos Tus ojos y lunas De lunas De lunas que fueron Mis noches de insomnio Insomnio y desvelo Desvelo tu nombre Te anombro y ya puedo No sé que me he curado de ti 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 Gracias.